Bueno gente, ya estamos aquí, bienvenidos a la tercera carrera en Light Rock Park y última, porque estamos en la carrera del domingo 5 de mayo de las 11 y media mañana lunes, o bueno, a partir de las 12 de la noche, ya es lunes, ya ponen el siguiente circuito que es Bran Hatch, y mirad, he hecho un Aquari, estoy en el Split 4, he hecho un Aquari que no está mal salvo en posición 2, así es que esto promete emoción porque claro, los de atrás vienen apretando y vamos a ver lo que pasa así es que nada, dejadme un buen like y un comentario para que el algoritmo de YouTube me recomiende a más gente, y vamos a salir gente hay que escaparse le he dado a informer de daño sin querer hay que procurar evadirse de esto primero entra en cuarta, tiene que caer en tercera hay que procurar evadirse de esto, estoy nervioso ¿vale? yo veo un avión incidente vale, yo veo un avión incidente me está retrasando voy a ir recuerdo donde me meto bien, bien y un ciego tan corto venga, posición 3 Paulo Albert delante y Masato 1 a ver si caliento se ha acabado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salva Reula. David. German. No. 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 ¡Gracias! Arrimando, Luca. Venga, va. Viete minutos. Sí. Se lo he escopilado bien. Vale. 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 Madre mía, qué lento pasar tiempo. Y el truco está en abrirte bien para en seguida pisar. Vale. Recuerda los pianos. Y aquí lo mismo. Aquí tienes que pisar enseguida. Vale. 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 Venga, va. ¿Vale? Venga, gente, que siga así esto. Vamos a pillar dos lados, eh. Vamos a pillar dos lados. Bueno, me pueden dar rebufo. Voy a dejarme un poco del de atrás. A lo mejor me estoy siguiendo bien, gente. Y no hay muchos incidentes, la verdad. Pensaba que por ser el XIV no íbamos a tener más problemas. Que no me la líen ahora, a última hora. Porque me excedería bastante. Cuidado. Cuidado. Cuidado con este. Calo. Arrancha. Hace un peligro. Vale. Me aleja un poquito del de atrás. Vale. Vamos a hacer. Vamos a ver estos. También son doblados. Androde y José Luis. Iris Bermejo. Vamos a seguir concentrados. Vamos a ver un error ahora. Es mortal. Igual, os saco un montón. Ando atrás. Vamos. A ver, muchachos. Por favor, no me la líen. Por favor. Gracias. Cuidado, amigo. José Luis. José Luis. Si me sacas ahora te mato. Te busco. Voy a buscarte. Última vuelta. Gente. Hemos conducido bien. Hemos tenido horrores. Vamos a quedar amigo Leandro. Lucas ha quedado bastante atrás. Bueno, gente. Mi primer podio. No fue el motor sports. Pero incidentes. No le he hecho ninguna cancha al coche. Y nada. Espero que os haya gustado. Dame un buen licazo. Y nos vemos a partir de mañana en Braham Hatch. Ahí está. Buenísimo.